En fin, bueno, tenemos ya con nosotros de nuevo a Guillermo Rocafort. Guillermo, una última cosa. A mí me has publicado en Twitter que Forte dice que en su entrevista a Masaje estaba cumpliendo el manual de estilo de RTVE. ¿De verdad que en RTVE dicen que a los políticos hay que hacerles masajes? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, encontré el manual de estilo, la regulación, y lo que encontré fue precisamente lo contrario, que en RTVE, pues hablar de entrevistar a cualquier persona pública, pues hay que tener un espíritu, vamos a decir, eminentemente periodístico, hay que guardar unas determinadas formas. RTVE no puede estar al pairo del poder político en cada momento. Digamos, son normas para generar un periodismo lo más objetivo posible en el ente público, que aunque es un ente público, pero compite con otros medios privados. Lo que le estaba, de alguna forma, en ese tuit, afeando a Javier Fortes, precisamente es eso, que no se había ajustado a ese manual de estilo en el sentido de que había sido una entrevista a Masaje actual totalmente infumable y muy criticada por el propio gremio periodístico, porque parecía, digamos, como que Televisión Española se había convertido en un apéndice más del Gobierno. Era un poco el sentido de mi mensaje, estimado amigo. Ya, ya, porque es que los medios de comunicación privados pueden permitirse el lujo de ser partidarios, pero la televisión pública no, tiene obligación de neutralidad. Y hombre, fue todo menos neutralidad, porque de todas las informaciones que se han publicado sobre Begoña Gómez, hubo cero preguntas. ¿Cómo es posible? Absolutamente. Ese es el tema. Es que realmente también dice este manual de estilo que en ningún caso se tienen que imponer preguntas por parte del entrevistado. Y es que en este caso es evidente, aunque lo haya negado. Además, ahora está muy faltón Javier Fortes. Se pone a insultar a las redes sociales. Se pone a acusar y se pone a calumniar. A mí me ha calumniado en su cuenta en Twitter. Se pone ahí todo rumboso, diciendo que no, que de ninguna manera. Pero vamos a ver, cualquier periodista objetivo e imparcial le habría preguntado al respecto de los motivos de la polémica de su cese temporal en la presencia del Gobierno. Pero Javier Fortes, ya lo sabemos, es el lechero, es el matabecerros, como le llaman allí en Galicia. Pues es un periodista de la alfombrilla que, de alguna forma, está atentando a ese manual de estilo que regula lo que es un servicio público neutral y al servicio de todos los españoles y sobre todo a la información. Cosa que, de luego, Javier Fortes, desde que ha entrado en Televisión Española, brilla por todo lo contrario. En fin, muy preocupante lo que se está viviendo en Radio Televisión Española. Guillermo Rocafort, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.